Recuerdo aquella tarde en la que hiciste tus maletas Que te dije que me llevara contigo No podría vivir si no era contigo ¿A dónde estarás? Ni una carta, ni un mensaje Que diera ¿Por qué te fuiste? Por eso yo me siento solo Me siento solo ¿A dónde estarás? ¿A dónde estarás? ¿A dónde estarás? Ya casi ni cómo Por las noches lloro ¿A dónde estarás? ¿A dónde estarás? Tan solo saco un minuto de tu tiempo Y explícame más por qué te me fuiste Tú sabes que de mayo me arrepiento Pero aquí sin ti los días son tan tristes Y más cuando llegan esos momentos Y más recuerdo de todo lo que tú me hiciste Y cuando nos íbamos al aposento Conmigo el universo conociste Otra Navidad sin ti Otro momento sin ti ¿Qué la paso sin ti? Otro año nuevo sin ti Mami, dime a mí Mami, dime a mí Cómo yo lo hago sin ti Si tú me enseñaste Me siento solo Me siento solo ¿A dónde estarás? Mami, dime a mí 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 Y me dijeron que te vieron por ahí Y que ni te acuerdas ya de mí Que no eres la misma que yo conocí Que ahora tú vives feliz Pero yo sé que no es así Que tú eras feliz por mí Que tú quieres esconderlo Porque tú tienes celos Cuando te contaron de mí Pero ya Deja de disimular Que soy yo tu felicidad Aunque tú quiera ocultar A todas tus amigas Porque no le dices la verdad Y deja de fingir que tú eres feliz Cuando no es verdad Que tú sabes que nadie te trata así Es la realidad Dicen que la distancia Sumada con la desconfianza De un resultado de infelicidad Por culpa de tu ignorancia Y orgullo en abundancia Tú te vas a quedar sin na' Yo no pierdo la esperanza Siento que tú te cansas Pero que se puede esperar Si cuando miro la balanza No hay un chin de confianza Yo sigo en la soledad Dame La oportunidad de Volver a tenerte a mi lado Vivir todo lo del pasado Sé que he fallado Pero nada de eso ha cambiado No, no Yeah Yo solamente espero que tú te decidas Yo voy a estar aquí esperando por ti A pesar de la distancia Me siento solo sin ti No, no No, no, no No, no La maldita distancia, la ignorancia Uno se cansa por la desconfianza, pero te voy a esperar